Hace ya unas cuantas semanas saltó la liebre. A raíz de este viral se desató el debate sobre el estado de los contenidos en streaming. Como problema fundamental se ha señalado la falta de creatividad de los contenidos en los últimos tiempos, con los grandes creadores transmitiendo siempre los mismos juegos u organizando series que son la copia de la copia de la copia con base siempre en los tres mismos juegos. De forma secundaria, aunque relacionada a esta supuesta decadencia creativa, se ha sumado el señalamiento a los contenidos de salseo como un síntoma de un cambio peor en el panorama. Y todo esto, además, en contraposición a un supuesto pasado mejor. En reacción a todo esto, mucha gente ha salido a reivindicar un panorama más diverso fuera del mainstream que rompería con este relato de la falta de creatividad aunque pase desapercibido. Con todo esto sobre la mesa, ¿realmente existe este problema de decadencia creativa o es verdad que el panorama fuera del mainstream lo contrarresta? ¿Puede acaso la creación de content volver a un supuesto pasado mejor? Antes de meterme al asunto, debo decir que me hace bastante gracia los protagonistas de este viral, porque si hay un culpable de esta situación, en todo caso serían gente como Reborn, como Chocas, que son los primeros partícipes en toda esta cadena de contenidos repetitivos. He escuchado que los clips están fuera de contexto, que no todo se refiere realmente a lo que ha derivado el asunto, así que vamos a dejar ese tema aparte. Ahora sí, entrando directamente a la cuestión, la primera pregunta que está sobre la mesa es si existe o no existe ese problema. Y de entrada voy a ser rotundo y contundente, por supuesto. El problema de la creatividad de los contenidos en streaming es público y notorio. Y para esto solo hay que ver, no solo los datos de los contenidos más vistos, como se produce una concentración clara en unos contenidos muy concretos, en especial dentro del gaming, sino que también es evidente viendo los tops diarios de audiencias por canales. Entonces, a partir de aquí, asumiendo, como digo, evidentemente que existe un problema de creatividad en el medio, la cuestión segunda sería si todo ese supuesto panorama fuera de ese mainstream lo contrarrestaría. O incluso no fuera, no solo fuera del mainstream, sino que también se ha hecho mucha referencia a creadores como Yohuan, que se saldría en gran medida de esa lógica de jugar al juego del momento. Personalmente, no considero que Yohuan sea un caso de alguien que haga algo radicalmente distinto, es la fórmula arquetípica del gameplay, por lo que llevara a otros juegos un nicho muy especial. Pero aunque lo fuera, aun considerándolo como tal, no opaca, no contrarresta el resto de contenido mainstream. Ni Yohuan, y por supuesto, el resto de contenido no tan mainstream, el resto de creadores pequeños y medios que están fuera, como digo, de ese mainstream, de esa norma general. Y pensar lo contrario sería, lo siento por decirlo, muy tramposo. Sería muy tramposo porque es lo de siempre, ¿no? La comparativa con la televisión. Y si vemos la televisión, si analizamos la televisión como medio, obviamente tenemos que observar las cadenas generalistas, los programas y las franjas con más audiencia. Esto es obvio. Antena 3, Tele 5, etcétera. Dentro de esas cinco o seis cadenas fundamentales. Y por supuesto, por supuesto que existe más producción fuera de ese ámbito. Pero cuando se analiza la televisión, cuando se analizan los contenidos televisivos, la producción que existe es mucho más diversificada y no son las muestras representativas de lo que es el medio. Obviamente, los contenidos generalistas tienen mucho peso en el análisis. Y todo esto se aplica exactamente igual a los contenidos mainstream en internet. A partir de aquí, entraríamos en la cuestión del problema en sí, ¿no? Ya hemos colocado las bases de la cuestión, del asunto, el contexto. Efectivamente existe ese problema. Efectivamente, los contenidos subalternos que se dan en estas plataformas no contrarrestan ese problema. ¿Cuál es el problema realmente en esto? Realmente el problema, o como yo he visto, como se ha analizado esta cuestión, se ha analizado más desde la perspectiva que esto es casi un principio que se aplica en la vida en general. Normalmente las cosas se ven, mucha gente ve las cosas como querríamos que fueran y no se ven como realmente son o incluso como realmente pueden llegar a ser. Esto dicho así, sé que es un poco ambiguo, un poco abstracto, pero es muy sencillo de entender y es algo que yo ya he comentado en vídeos anteriores, los vídeos que dediqué extensamente a esta cuestión. Usé el caso de eBay para hablar de todo el estado de la plataforma. En aquellos vídeos expliqué las bases materiales que permite la producción en dicho medio. No te sé la forma elegante en la que estoy intentando evitar mencionar la palabra de ese medio del que usted me habla porque sospecho que efectivamente mencionar a ese medio del que usted me estaba hablando perjudica bastante al posicionamiento de los vídeos, así que, como digo, corramos un tupido velo. En aquellos vídeos expliqué que la creación en aquella plataforma de la que usted me está hablando, y casi en general de los contenidos en internet, su característica fundamental, en especial en contraposición a la televisión, es la producción de abajo arriba. Y la consecuencia de todo ese proceso, una producción masiva de contenidos, como digo, todo esto ya lo desarrolla en aquellos vídeos. La consecuencia de todo eso es que los contenidos repetitivos, los contenidos redundantes, de forma además masiva, es una consecuencia inherente a esta forma de producción. Es decir, por mucho que se intente ver como qué mala la deriva que está tomando el medio, es una consecuencia lógica del mismo. Y dentro de toda esta lógica, esa diversidad de contenidos se debe a lo mismo, a las características fundamentales que define la producción en este medio, a esa cantidad masiva de producción de forma individualizada, de abajo arriba. Como digo, esto ya lo desarrollé en vídeos anteriores. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no hay que ver estas distintas formas de producción como ejemplos contrapuestos, hay que verlo como las dos caras de la misma moneda. La condición de posibilidad que permite que se den estos contenidos tan diversos de creadores pequeños y medios, es la misma condición que lleva a que los contenidos masivos sean contenidos repetitivos. En todo este debate ha habido una cierta lógica de, ¿y esto por qué? Con los espectadores, son los propios creadores. No se trata de exculpar, si se trata de buscar culpas, que no es el caso, no creo que haya que buscar culpables, pero no se trata de exculpar a los creadores porque obviamente los creadores tienen una decisión activa, ¿no? Cuando producen todas estas series, la quinta serie de Minecraft del mes, en el cual es un juego en el que se tienen que eliminar un concurso los unos a los otros. Llevamos ya 14 series de estas en el último mes. Incluso esa serie ya sería un desarrollo creativo un poco más elaborado de lo que hacen otros muchos creadores que es sencillamente hablar. Todos los días es la charla o reaccionando al vídeo que todo el mundo ha reaccionado. 70 reacciones al vídeo de Bizarrap por romper una lanza a favor de estos creadores. Lo veo normal, como digo, es que hay que entender el medio y hay que entender que además en estos casos estamos hablando de creadores que lo que están buscando es rentabilizarlo. Me da la sensación de que hay un análisis del medio con una visión muy creativa, casi artística, ¿no? De el creador audiovisual y... Pero es que yo lo veo como lo que es, que es un medio económico. Y ya no solo se trata de contenidos que sean más rentables, y está claro que contenidos masivos son más rentables, pero aparte de eso, los contenidos más simples son más fáciles de producir. Muchas veces se termina produciendo contenido como churros de forma intensiva para subirlo con facilidad a YouTube y donde lo más importante es la capacidad de rentabilizarlo, reduciendo el flujo de trabajo al mínimo. Pues como digo, a mí esto me parece normal, igual que por ejemplo muchos creadores, una cosa que se ha acusado a menudo es que un YouTuber aprovecha YouTube como plataforma de lanzadera, busca en general una base de fans y a la que tienen esa base de fans pasan de hacer un contenido elaborado y que pasa a hacer un contenido en texto repetitivo, que es la copia de la copia. Bueno, en general la crítica que hay a estos formatos, dada la posibilidad de rentabilizar ese medio, a mí me parece algo natural y no creo que no hablaría de criminalizar, pero creo que hay que comprender las cosas en su contexto. Y la demostración de todo esto, la demostración de que al final los creadores están subyugados a las lógicas internas de producción de cualquier plataforma y concretamente de, como digo, la plataforma de la que usted me está hablando, es la cantidad de horas que hay que echar. Lo comenté en el vídeo de los streamers ingleses, no voy a entrar en este debate absurdo de si los influencers y los streamers trabajan mucho, trabajan poco, trabajan más que un trabajador normal, pero las horas que echan son públicas, están sobre la mesa y obviamente cuántas más horas tienes que echar, más contenido tienes que rellenar. Todo esto está encima de la mesa, todo esto es fácil de ver y creo que por darle cierta moraleja sería que hay que desmitificar un poco este relato creativo que no sé. Y mira que yo soy alguien que se dedica continuamente a defender estos nuevos medios, a defender sus características, a defender que hay un análisis serio que se pueda hacer de estos medios, pero tampoco creo que haya que mitificar la labor artística y creativa que se puede dar en ellos. Saltando de cuestión, iríamos al supuesto pasado glorioso, no sólo de esta plataforma de la que usted me habla, sino de casi en general la producción en internet o la producción de este tipo de creadores, influencers o como coño queramos llamarlo. ¿Esto qué es? Por Dios, o sea, es el cuento de siempre, el cuento de siempre nostálgico de no, yo recuerdo cuando esto era campo y esto era maravilloso. No es verdad, no es verdad. Nunca ha habido ese supuesto pasado glorioso en el que los contenidos eran magníficos y todos nos llevábamos bien entre todos y no es verdad. Lo que pasa es que hace dos, tres años teníamos estos contenidos menos machacados y hace dos, tres años Karmaland era una gran novedad, como lo fue la primera de Egoland, como lo fue el boom de GTA y a la que al año siguiente se hace la segunda parte y se hace la tercera y vienen otros siete que hacen otra serie de ese formato, pues empieza a masticarse y volverse a masticar. Pero es que casi el concepto que hay de fondo en realidad no dista mucho del gameplay y de los conceptos del gameplay que vienen desde una década atrás. Entonces, esa supuesta pérdida de creatividad no sé de dónde viene. Es que esto en realidad es que esto se ha dicho de toda la vida. Es que esto se dice desde 2013. En 2013, cuando estaba de moda el blogging, cuando era el contenido que lo petó, ¿no? Y en contraposición a eso están los youtubers que metían mucha más edición. Vídeos super editados, este rollo del rubio, por ejemplo, ¿no? Estos vídeos humorísticos y... Bueno, aquí entraríamos además en la cuestión de ser la copia de los ingleses, que es otra cosa que ha estado siempre ahí sobre la mesa. Es que todos los grandes contenidos que lo han petado vienen de algún lado, evidentemente, ya no es solo eso, ya no es solo eso, sino que es que el formato realmente es que no es innovador en ningún caso. Y todo este discurso, volviendo a lo anterior, porque estoy saltando un poco de una forma un poco difusa, que como digo, que todo este discurso del pasado glorioso, imperial, de los contenidos, de... Se lleva replicando continuamente y nunca ha sido realmente verdad. Así que aquí la moraleja es que dejéis la nostalgia, por Dios, que no es verdad. Casi la conclusión de todo el vídeo sería rompamos los mitos, rompamos los mitos. No es verdad. Y finalmente, el salseo en internet. Te estoy comentando un tema que para cuando lo estoy grabando ya ha pasado de muda, la gente ya no lo está comentando, pero ahora mismo el tema de los líos, todo este principio de año convulso que ha habido especialmente en España, en el entorno de los creadores, ha puesto sobre la mesa la cuestión de todos estos canales de salseo y todas estas cuestiones. Volviendo a autocitarme, yo esto ya lo comenté en los vídeos de Ibai, que una de las consecuencias más palpables de todo este nuevo panorama es el nacimiento, el surgimiento de un nuevo star system de famosillos. Y de la misma forma, este star system, de la misma forma que esto viene heredado de la televisión o de cualquier, ¿no?, de los medios precedentes, también se replican muchas, por no decir, la gran mayoría de dinámicas que se daban previamente. Y dentro de esto, el corazón no es más que otro caso de esto. El corazón, el salseo, como queramos llamarlo, no es más que la nueva réplica de esto. Esta cosa, esta frase tan manida de que todo cambie para que todo siga igual. Esto también creo que es algo que ya he comentado, no sé ya en qué vídeo, pero esto es algo de lo que ya he hablado, que se parte de la falsa idea, de la supuesta superioridad creativa, por supuesto, y casi moral, de los contenidos en internet frente a la televisión. No esta cosa de la televisión es que son unos carcas, si no le ofrecen las cosas, los formatos, los contenidos que quieren los jóvenes y por eso los jóvenes se van. Eso implicaría un análisis más elaborado de cuáles son los gustos de los jóvenes. Además, es una cosa muy individual. Está claro que hay formatos que se dan en estos nuevos medios que no se dan en los anteriores, pero también se están dando muchos formatos que están funcionando muy bien que consiste en replicar los formatos televisivos con este nuevo star system de famosillos. Entonces, ¿hasta qué punto es verdad esa lógica de que lo que pasa es que a los jóvenes ya no les interesa lo antiguo y no que el problema es que a lo mejor no les interesaban los protagonistas de esas dinámicas y con nuevos protagonistas que sí que son el streamer que ve a diario, pues sí que le interesa toda esta cosa del morbo y de etcétera, etcétera. Paréntesis. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué sería de un vídeo mío sin paréntesis? En este vídeo he omitido un tema muy importante y lo reconozco completamente a propósito y a lo mejor alguien se ha percatado. He omitido por completo el tema de la Kingsley, la incidencia de la Kingsley, lo que representa como formato, todo en torno a la Kingsley que he hecho caso omiso. Pero en los últimos días ha cogido más peso mediático y teniendo en cuenta que quiero subirlo dentro de poco, tiene bastante incidencia y no puedo pasar sin comentarlo. Hace nada se ha anunciado que la Kingsley se va a emitir en mi headset, concretamente en cuatro, es decir, en la televisión tradicional, con toda la conversación que eso genera respecto a los formatos televisivos, los formatos clásicos, hasta qué punto Tuis viene a renovar nada o hasta qué punto está haciendo lo mismo que ya hacía la televisión, de toda esta cuestión. No me voy a meter a comentar en concreto sobre la Kingsley, pero sí que diré que me parece que son unos análisis un poco injustos o como mínimo un poco desubicados. Aunque obviamente tiene su interés hablar de los formatos televisivos en esta plataforma de la que usted me está hablando, cosa que yo he hecho, cosa que yo he comentado, no podemos obviar que la Kingsley es particular mucho más que el resto del proyecto. La Kingsley es un proyecto mucho más particular, mucho más distinto, con un propósito de fondo mucho más distinto y con unos actores intervinientes mucho más distintos. No solo el caso de Ibai, que ya también partícipe de los otros formatos, sino que el factor Piqué, el don Gerard Piqué, cambia mucho esa ecuación. Y más allá de eso, querer acusar a la Kingsley de imitar los formatos televisivos o de ser la copia de... Evidentemente, o sea, cualquier persona que haya visto algo de la Kingsley sabe que eso es así. Y digo más, sabe que esa es obviamente su intención, es decir, sus referentes, los programas que está imitando. Es muy autoconsciente la Kingsley. Eso llevaría un comentario más extenso, que como digo no pienso hacer, pero eso es obvio, entonces tampoco creo que tenga... Pues sí, 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 obviamente es así, pero como digo, además hay que comprender la Kingsley como una cosa muy fuera, muy aparte, aunque sea el gran proyecto que se está produciendo en estos momentos en Twitch. Es una cosa que va por un lado, por una vertiente muy distinta. Sí quedaría en todo caso para comentar sobre la decadencia de esta plataforma, de lo que usted me está hablando a nivel de números, algo que yo ya comenté en aquellos vídeos y que en este año se ha mantenido y tendría que ver los números, pero creo que incluso ha ido a más. Eso sería un comentario más extenso, habría que hacer un análisis más en profundidad, viendo esos datos, recopilándolos, contextualizándolos, viendo cómo se relaciona, que yo personalmente considero que la presencia de la Kingsley tiene mucha relación en eso, pero ¿lo vais a hacer vosotros? Pues yo no, yo no, porque yo tengo a este amigo que me he echado, que tengo por aquí, que no me deja nada de tiempo y me lo tengo que aprender de memoria. Entonces, pues, si queréis lo hacéis vosotros. Por lo demás, continúa el vídeo. Yo ya he defendido, creo que en el vídeo de los streamers ingleses yo defendía el hecho de que yo personalmente estoy más a favor de que es más positivo que todas las movidas y rollos personales no permeen los contenidos de los creadores, pero pudo llegar a entender que a la gente le guste eso, ¿no? Porque hay como mucho moralismo con eso del problema que hay con el corazón y creo que en todo caso la conclusión que deberíamos empezar a sacar es que no es para tanto, no es para tanto y dentro de lo que cabe sí que es verdad que al menos me da la sensación de que por parte de los famosillos en internet siempre me quejo mucho, ¿no? del que si el overshade y todas estas movidas, pero no sé, es muy complicado el tema porque también está el problema de la hipervigilancia, todo esto ya lo hablé en el vídeo de los streamers ingleses y todo este rollo, pero en cierto modo la consecuencia de eso es que se depuran mucho mejor responsabilidades, la gente que pasa por esto está mucho más sometida al poder de la audiencia con lo tremendamente malo que es eso, pero también, como digo, con algo mínimamente bueno que es, como digo, que se fiscalizan las responsabilidades, es que no quiero entrar, es que me odio el debate sobre la cultura de la cancelación, no va de eso, ¿vale? No va de eso, pensemos en casos más genéricos, por ejemplo, si Reset, por ejemplo, todos los líos que ha tenido este chaval permitieron una fiscalización mucho más directa, no solo con un proceso judicial, sino también en su carrera y paso, paso, es que no me quiero, es que ya voy, estoy a dos pasos, como digo, de hablar de la cultura de la cancelación y me da igual, me da igual, me da igual, ese no es el debate que hay aquí. Entonces, como digo, reconectando con lo anterior, yo personalmente no soy el mayor fan de economizar y de rentabilizar la vida privada y el contenido que se genera a partir de ello, pero primero, me parece que tiene un análisis interesante, algo que también he dedicado vídeos a ello, al análisis que hay detrás de los formatos del corazón y aparte de que tiene un análisis interesante, pues como digo, aunque yo no lo disfrute en especial en lo personal, entiendo, entiendo el interés de eso, al entenderlo como formato, podemos entender cómo afecta eso a otros formatos que no están directamente relacionados y que dan lugar a cosas como mínimo interesantes. Y también, ya puesto, es decir, que también se ha señalado el salseo como algo que ha surgido ahora, sigue en cierto modo, ahora ha tenido un boom, un estallido bastante grande, pero no creo que sea tanto que el salseo ahora está viviendo una edad dorada, sino que están pasando muchas cosas y eso beneficia a este tipo de creadores, pero el salseo en internet ya lleva dándose desde hace tiempo. Don Salseo YouTuber, Don Salseo, es verdad que en la época de Salseo YouTuber estaba mucho peor visto, eso es cierto, es verdad que no estaba, digamos, tan normalizado, pero esos son contenidos que ya vienen de antes. Va en la línea de lo que he dicho anteriormente de esta nostalgia de no, es que antes esto no se hacía de esto, también se hacía antes, lo que pasa es que ahora esto es una bola de nieve que va creciendo, esto es algo que se está convirtiendo en algo más masivo y entonces las consecuencias de más complicado, ya está más complicado. Dicho todo esto, ya he tratado más o menos todo lo que quería tratar, yo soy el primero que querría sacar vídeos más desarrollados, este vídeo sería un muy buen vídeo guionizado, como otros que he hecho de este estilo, pero estamos mal, como diría la señora, doña ministra, María Jesús Montero Cuadrado en el Congreso de los diputados, estamos mal, pero menos mal que estamos. Así que dicho todo esto, comentad, dadle a like, suscribíos, compartid, activad las notificaciones, comed bien, ponedos fortísimos, y ya está, que no tenemos la leja, punto, que ya os la he dado, venga, adiós. Madre mía, estoy de los huevos de cerrar los vídeos, eh, lo paso fatal, dime en estos que no está ni guionizado ni nada, lo paso muy mal para cerrar los vídeos, esto también me pasa en persona, que no sé despedirme de la gente, en plan, cuando digo, no sé, se alarga la conversación, soy de estas personas que no les sale bien cortar una conversación, entonces, se me hace bola, se me hace bola.